¿Cómo están? Con el gusto de siempre en este programa Camina con Meg, en esta plataforma maravillosa de retos femeninos donde la verdad nos reunimos cada semana con la intención de traerles información de valor. Creo que todos estamos convocados en este increíble viaje donde tenemos que ir navegando la vida y la forma de hacerlo, la más sencilla, es que nos abramos a un autoconocimiento, a un crecimiento interno. No es el único programa donde lo he mencionado, simplemente creo que ya no hay tiempo que perder sufriendo, que hay otros caminos, hay otras formas y el despertar de la conciencia nos va llevando a decir para, voltea, refleja adentro, que hay adentro que se está reflejando afuera. Yo estoy muy, muy emocionada de tener la oportunidad de compartir con ustedes herramientas que nos van a llevar a conectar con esta esencia y alcanzar la felicidad de nuestra vida, que eso es a lo que estamos convocados todos. Todo se trata de mí. ¿Qué tal el tema? Así, el programa, así se llama. Antes de sumergirnos a esta maravillosa travesía, permítanme presentarles a alguien muy especial, Lala Madeira, alguien que ha dedicado su vida al estudio y la práctica de diversas disciplinas para el bienestar y el desarrollo personal. Es una apasionada, buscadora de la verdad y una guía inspiradora en el camino al crecimiento interno y al bienestar integral. A lo largo de su vida se ha sumergido en diversas disciplinas como Reiki, Cábala, diseño humano, decodificación bioemocional, un curso de milagros, coach y neurociencias. A partir de todo lo que ha aprendido, Lala creó su propio método para el desarrollo personal, el sistema OSHER, que hoy le voy a preguntar. Lo ha aplicado durante muchos años acompañando a personas en su búsqueda de felicidad y plenitud. Esta es una frase de ella que me fascinó. Nos descubrimos a medida que vamos viviendo. Y aquí tengo a esta mujerona, Lala. Gracias desde Argentina en ese espacio maravilloso que veo atrás de ti. Gracias por aceptar la invitación. Me parece, la verdad, un gran privilegio conocerte. Hola, el agrado es mío, gracias a ti. La verdad que, bueno, qué decir después de tu presentación, me como conmoviste. Porque la verdad que sí, soy una buscadora creo que desde muy pequeña y he recorrido varios caminos para sentirme bien. Y puedo firmar en un papel en blanco que se puede. Sí también que no es fácil que se necesita de una decisión personal, ¿no? Y después de todo este tiempo y estos años y esta tarea personal que creo que nunca acaba, puedo decir que la decisión es de cada uno de nosotros y que yo estoy para eso. Para cuando alguien golpea la puerta, decir, se puede. Y cada persona es un ser diferente. Entonces creo que todos los recorridos me llevó a darme cuenta que está necesitando cada uno que tengo enfrente. Y yo empecé este camino. Soy capricorniana, muy estructurada, muy estructurada. Y la verdad que cuando la medicina dijo no se puede porque mi papá estuvo muy enfermo y dijeron que ya la medicina no tenía nada por hacer. Ahí alguien hace 22 años dijo, llévalo a hacer Reiki. ¿Qué es eso? Hace 22 años no teníamos maestro Google. Y bueno, golpeé una puerta, empecé un camino, me dijeron, ¿podés venir mañana y hacéle vos? ¿Cómo hacéle yo? O sea, yo no entendía que era algo que yo podía hacer. Y bueno, de a poquito, yo siempre digo en mis clases o en mis retiros que no nos han educado para empezar por nosotros. Siempre hacemos el cambio por un otro. Para ayudar un hijo, para ayudar a un padre, para ayudar a una pareja por una enfermedad. Pero mi invitación siempre fue hacerlo por vos. Porque vinimos a este planeta Tierra experimentar y a aprender. Si no lo hacemos de pie, nos va a tocar de rodillas, nos va a tocar arrastrando. Así que creo que este es un momento clave en la historia de la humanidad, en lo que cada uno que nos estén escuchando hoy pueden hacer este camino sin que les pase nada. Sin que se enferme su papá, sin que se enferme uno, sin que tenga un hijo con un tema. ¿Por qué? Porque todo se trata de mí. Entonces. Perdón, perdón que me interrumpa. Yo siento que en este tiempo revolucionado, porque estamos en una revolución de despertar, en que estamos de verdad, creo que hay gente que dice, ya me cansé de sufrir. Ya. Sí. En la vida. ¿Qué más? Nos ponen pruebas y las pruebas no vienen a fastidiar a nadie. Las pruebas son un albado, así te dan un golpe en la cabeza y dices, muévete porque así ya no es. Hasta que te hartas, como bien dijiste. Y hasta que me harto es cuando yo volteo y yo creo en Dios, en esa energía maravillosa del amor, y digo, dime por dónde. Y cuando yo digo por dónde, pareciera que se abren muchas puertas, instantáneamente, y llega un programa, llega un libro, llega un mensaje en un en un chat que te dice, a ver, la vida debe de ser y vista, y tiene que ser desde otro lugar, no en el que yo tengo la mirada puesta hoy. ¿Qué es la queja, el sufrimiento, el dolor, y el así te tocó? Así es la vida. Y además hay hay estas creencias que traemos de infancia que te dijeron, así es la vida, mi hijita, es es como es. No sé en tu historia personal que a ti la vida te no no sólo te tú te dio a este papá con una enfermedad, sino que te zarandeó la vida de tal forma que no tuviste otra, porque llegó ahí. Entonces, esta zarandeada de vida que te lleva a este andar, y lo que lo que quiero decir con esto, mi querido Lala, es tu proceso no es más que la aplicación de todo lo que aprendiste, porque no se trata, y mucha gente hoy por hoy, como hay tantas herramientas en línea, adquieren conocimiento, pero eso no nos da el camino. ¿Cuál es tu propuesta? Porque ya lo viviste, ya lo aplicaste, y ya decidiste que todas estas herramientas fabulosas que te llevan a lo mismo que es para adentro, ¿qué hago? ¿Qué, a ver, pero, qué social? Bien, bien, qué linda pregunta, y a mí me gusta escribir mucho, y uno de los grandes métodos de sanación es escribir, ¿no? Entonces yo lo usé como un método de sanación, y escribí mi historia, escribí lo que había pasado, escribí cada clase que daba, basada en la Kabbalah, y estaba escribiendo Sistema Osher, que es un libro, ¿no? Me agarró pandemia, y nosotros vivimos en una casa muy bonita, que es nuestro hogar, y es una posada, donde también ahora hago retiros, y de repente nos encontramos en pandemia, no pudiendo recibir más pasajeros. Tuvimos un año y medio, en el cual, a los tres meses, el mismo día de pandemia, yo dije, guau, ¿qué puedo hacer? Me parece que Dios tenía todo planeado, tengo un hijo programador, y tenía la aplicación de Zoom, porque yo quería empezar a dar clases para no viajar tanto. Entonces, el día 19 de marzo del 2020, yo por primera vez abrí el Zoom, pasé a un montón de gente que conocía, y me senté a dar clase de lo que había aprendido. Me senté a contar experiencias, y yo dije, yo les voy a contar lo que a mí me parece que es esto, es una gran oportunidad, vamos a salir del miedo, vamos a aprender a alimentarnos, todo lo que había recorrido. Y a la semana, de estar dando clase, levantándome a las seis de la mañana, me encanta estudiar, me levanté, como que un ángel me habló en los oídos, y me dijo la palabra membresía. Yo nunca había estado en una membresía. Entonces, desayunando con mi hijo, le dije, Juan, ¿vos podés hacerme una membresía? Sí, mamá, ¿cómo sería? Necesito dos cosas. Necesito que las personas que estén enfrente mío, en Zoom, puedan atravesar dos situaciones. No tengo tiempo y no tengo dinero. Eso, para mí, es lo que a todas las personas nos pasa para ingresar al ámbito espiritual. Si tengo tiempo, no tengo dinero, porque no estoy trabajando. Y si trabajo mucho, no tengo tiempo. Entonces, cuando me senté con él, y bueno, él había vivido con esta madre, veinte y pico de años, en una semana armamos la membresía, y le puse el sistema Osher, porque era mi libro, en el cual yo venía trabajando y escribiendo. ¿Y por qué Osher? Los estudios de la Kabbalah me ayudaron mucho, y Osher es una palabra hebrea que significa felicidad. Y lo que yo me baso es en que todos tenemos instantes de felicidad. Todos. Todos tenemos instantes de conexión. Incluso instantes en los de comprarme un par de zapatos y sentir una chispa de felicidad. El tema es cuánto me dura esa chispa. Y si hay algo que me enseñó mucho la Kabbalah es en buscar lo duradero. Entonces, la propuesta del sistema Osher es acompañar a las personas a sostener la felicidad, porque es un camino que todos podemos hacer. Está todo grabado, o sea, que en el tiempo que quieras. Tiene un costo que sería para, en cualquier lugar del mundo, un desayuno. Nadie puede decir no tengo tiempo y no tengo trabajo. ¿Y qué es lo que ofrezco yo del otro lado? Bueno, 20 años de experimentar herramientas y lo basé solo en tres cosas. La gran llave, que yo te voy a invitar seguramente a que lo pruebes, la gran llave en la que a mí, yo digo que soy un canal, yo todas las mañanas me levanto y me dispongo a Dios. La llave en la cual yo entro a tu universo, a tu mundo, a vos, se llama diseño humano. Mi diseño humano me maravilló la vida, me encantó y habla de nuestro cuerpo energético. Y como yo entendía mucho por Reiki de energía, dije, wow, después de estudiar Enneagrama, estudió mucho Astrología, en el diseño humano pude darle forma a quién soy. Entonces, primero vamos por el quién soy. Entonces, ¿qué traje es el mío? Porque a veces estamos en distintos trajes, el traje en el que me educó mamá, papá, y yo soy otro traje. Entonces, como yo no estoy habitando mi verdadera esencia, puede que no importa el dinero que tenga, el trabajo que tenga, la pareja que tenga, nada me es suficiente. ¿Por qué? Porque no estoy en mi traje. Entonces, nuestro espíritu, nuestra brújula, nuestro maestro, que siempre es interno, me está diciendo a través de incomodidades, hay que buscar quién sos. Entonces, ese primer camino es importantísimo. Y yo lo hago a través del diseño humano, que es una herramienta maravillosa de autoconocimiento. A ver, quiero hacer un paréntesis, porque habrá mucha gente que no sabe qué es diseño humano. En este diseño humano hay características específicas energéticas, que puede ser que yo tenga esta energía natural, que es por donde yo debería de guiarme, que soy proveedora o contenedora o... Hacedora. Hacedora. O sea, explícanos un poquito de eso para que la gente... Bien, qué lindo, qué lindo. Esto después un día lo podemos explayar más, pero ¿qué pasa? Hay cuatro tipos, ¿no? Generales, así como hay 12 signos del zodíaco, hay cuatro tipos generales de diseño, donde son muy distintos. Ahora, hay un 75% de la población que es de un mismo tipo. Hay un 8% y hay un 1% y hay un 20% diferente. A mí me tocó, no me tocó elegir, ser de ese 20%. Entonces, cuando a mis 30 años, 33 años, me llegó esta herramienta, empecé a decir, ¡ah! 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 No soy hacedora. Lo que yo soy es resolutiva. Lo que yo tengo como diseño y como don es acortar el camino a otros. ¿Por qué? Porque tengo una gran necesidad de la mejora humana. Eso viene en mí. Entonces, de repente, a lo mejor mi pareja, que es un gran hacedor, que se levanta, se cambia, se va a trabajar y hace todo lo que le está pidiendo el mundo, el sistema, de repente teníamos distintos conflictos. Claro. Entonces, yo aprendí, gracias a mi trabajo personal, yo hago retiros de pareja en donde se vuelven a encontrar desde su propia esencia, desde, ¡ah! Vos sos de una manera, yo soy de otra. Podemos caminar juntos de la mano sin perdernos. Claro. Porque ese es el camino. Sin perderme de quién soy. Puedo hacer, yo hago muchas cosas todo el día, sin dejar de ser. Claro. Yo soy Lala. Ahora, hago muchas cosas que me demanda el día, la profesión, los hijos, la familia, bueno, la estructura, ¿no? Claro. A ver, entonces, ¿cuáles son estos tipos? Nada más compro. Para que lo sepan, la gran mayoría son generadores y generadores manifestantes. Ese es el 75% de la población. Después tenemos proyectores, que son el 20% de la población, manifestantes, que son el 8% de la población, y después tenemos reflectores, que es el 1% de la población. Cada uno de estos tipos tiene distintos dones, debilidades, tienen estrategias de vida y tienen un volante, ¿no? En donde si yo habito mi vehículo y tomo mi volante, es como el GPS, ¿no? Le ponemos, no sé, una calle ahí de la Ciudad de México y vas de manera directa. Por supuesto, yo hacía muchas cosas para llegar a ese lugar, porque no tenía mi GPS conectado. O sea, vamos a tener que hacer un programa completo de diseño humano, ¿ok? Sí, te va a fascinar, te va a fascinar. Me encanta porque yo sí creo que la suma de formas de explicar la vida nos lleva a ser la nuestra. Y yo creo que de eso se trata el programa, ¿no? Todo se trata de ti. ¿Cómo te llega a ti? ¿Cuándo te llega a ti? ¿Y qué haces con lo que te llega a ti? Porque siento, mi querida Lala, que este tiempo de señalar por su culpa, por su culpa y por la culpa del planeta entero, yo soy de esta manera, o así nací, o se heredó, o es mi infancia. O sea, creo que en esta evolución humana en la que estamos todos inmersos hoy, yo no puedo seguir con mi historia del pasado, arrastrándola en mi presente, pretendiendo que mi futuro cambie. Entonces, si se trata de mí, me voy a hacer responsable. Que es la pregunta, hazte responsable de cómo esté. Ok, ya está fatal, o sea, ya piqué, toqué el peor de los fondos, ¿no? Porque a veces uno llega ahí y de ahí surge, de la ceniza surge la venfénix, o sea, te reinventas, te reconectas. Lo que quisiera decirte en este formato, Osher, ok, cómo voy acercándome, en qué, cómo es el método que me va llevando. Primero, yo creo que es sanarme, porque si no me sano adentro las heridas, no hay manera, porque yo sigo con resentimiento, con rencor, no perdono, ¿no? Todavía traigo así como el enojo constante. O sea, sí hay un manejo de muchas cosas. Y a mí me encanta que Tomás te vio de codificación, porque también... Sí, 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 sí. Lo que hace 40 años, antes de Luis G., con mi amado maestro, o sea, que decía, a ver, el cuerpo lo habla todo. Si tú no te quieres dar cuenta, tu cuerpo sí te lo va a decir. De manera sin duda, que no hay manera que te hagas para un lado, ¿no? William, bueno, te decía, este órgano representa, sostienes esta afección, eso es lo que tienes que trabajar. Entonces, y esto viene de, ¿qué era? 1940 o 1930, que ahorita tú y yo ni lo dudamos. No, 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 no. Está claro, nos pusieron el mapa. Sí, sí, nos pusieron el mapa. Bueno, pensá esto. Si uno se pone a buscar en la historia, 500 años antes de Cristo, Platón decía, no se enferma el cuerpo, se enferma el alma. Y yo empecé a estudiar vio de codificación, cuando casi no existía la palabra, porque en realidad la Kabbalah te dice, no hay enfermedades que se heredan, se heredan las emociones. Hay que bucear en el transgeneracional. Entonces, ahí empecé la búsqueda. El doctor Hammer justo había empezado con todo esto. Entonces, cuando yo, después de estudiar y de sanar y de sacar mis propios bloqueos, porque uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, yo elegí un vehículo para venir a este planeta Tierra. Entonces, tengo que conocer cuál es mi vehículo, cuál es mi traje. Y eso lleva un tiempo, yo doy cursos, clases, de autoconocerse. Soy esto. Bueno, pero también traigo esto. Claro, también vengo de esta mamá que cuando estaba embarazada tenía miedo o le robaron o se perdió a su papá. Entonces, bueno, toda esa historia es muy importante que las conozcamos. ¿De dónde vengo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó incluso antes de mi nacimiento? ¿Qué pasó con mi abuela? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué todo esto viene en mi genética? Entonces, ahí la biología me fascinó, porque como tengo una mente muy racional, me daba explicación a tantas cosas, a tantas. Ya no solo era el libro de Luisa diciendo, usted puede sanar su vida, ¿no? Ya era la biología con médicos diciendo, guau, fíjate lo que hacen tus emociones, ¿no? Y bueno, ahí es donde yo ya tengo como un equipo en donde trabajamos en conjunto y yo soy quien hace las lecturas de los diseños, quien tiene esto que, bueno, Dios me lo habrá dado o yo lo elegí, no sé cómo es, pero donde abro en un diseño y puedo ver muy rápido tu vehículo y decirte guau, guau, todo esto. Y ahí se sigue con alguien que profundiza sesión tras sesión, en la bio, en cómo pasó, en de dónde. Y cuando está sanado, porque no hay que seguir dando muchas vueltas, porque no hay tiempo, no hay tiempo. Cuando está sanado, que es un proceso corto, tengo que preguntarme, bueno, ahora ya sé quién soy, ahora ya sé de dónde vengo, ¿no? Capaz que tenía una mamá que estuvo en la guerra o una abuela, entonces yo no me sentía merecedora, yo tenía miedo a no tener dinero o tenía miedo a enfermarme porque había muchas mujeres con cáncer o me enfermé porque repetía emociones y la biología es biología. Una vez que todo eso está sanado, ahí aparece lo cuántico, ahí aparece la neurociencia en donde dice, bueno, ahora, ya estando en tu traje, estando en tu esencia, habiendo sanado todas esas mochilas, esas cargas, ¿hacia dónde querés ir? Porque es muy seguro que Mech quiere ir a un sitio, yo quiero ir a otro y otro querrá ir a otro lado, que somos libres. Y ahí es donde viene esta gran parte de decir, bueno, cada uno, nosotros escribimos mucho, tenemos una clase en la membresía, escribir para sanar, donde escribimos nuestra historia y donde en un momento damos vuelta la hoja para escribir lo que quiero, hacia dónde me quiero dirigir. Ayer fue un día especial y justo que vos estás en México, yo di una clase hablando del día fuera del tiempo porque la cultura maya es maravillosa, como tomaban un día para resetearse, para perdonarse, para, wow, todo lo que pasó este año lo puedo direccionar en una nueva forma. Y no porque yo he tenido muchos maestros de calendario maya, pero en realidad lo que sé y lo que he logrado es, de cada festividad que tenga la Kabbalah, que tenga el calendario maya, el judaísmo, el hinduismo, aprender sobre la energía de esa festividad, porque el cielo está abierto para todos, se acabó que si soy cristiano, si soy judío, si soy, no, todos tenemos que ir hacia un mundo de más amor, a vibrar gratitud. Entonces, eso sí, lo que hay y que a veces cuesta mucho, y sobre todo a todos los que estamos en este camino, cuesta como mucho cuando la persona que tenés al lado, o cuando la madre, o cuando el hermano, vos ves las cosas que le pasan y es el punto en donde tenemos que dejar de decir qué hacer. ¿Por qué? Porque a veces alejamos a las personas en este acto de muy buena voluntad de querer compartirle algo que a mí me hizo bien. Y ahí, ese punto para mí fue como un punto bisagra en la vida, porque yo andaba como por la calle con mis amigas, con todos, hay que tomar flores de bats, hay que hacer reiki, hay que hacer bio, hay que estudiar diseño. Y hoy, estamos hablando hace 20 años atrás, supongo que muchas personas me miraban como diciendo, ¿qué te estás hablando? Más loca, imposible. Y ahí es donde, bueno, como yo ya conocía mi traje, lo seguí habitando, quizás esperé, quizás me metí en mi cueva, que es una posada muy linda, hace 18 años, me permitió estudiar, me permitió recibir a grandes maestros que venían a hacer su labor y yo los podía alojar mientras daban charlas, aprendí de todo. Y hoy, 18 años después, digo, guau, este es un lugar que Dios me entregó, porque encima es muy loca la historia, no es mi casa, es una casa que llegó a mí, y soy su guardiana energética. Todos los maestros coincidían en esa frase que yo no entendía. Escribí un libro con esa historia y hoy siento que soy la guardiana, en donde ya no convenzo a nadie, en donde la gente viene, y no importa si viene a hacer turismo de vino, no importa si viene a un retiro, no importa si viene a tomar el té con un pasajero, la gente se va mejor de lo que viene. Y eso, para mí, es maravilloso. No importa la forma, la manera, acá hay personas que hacen constelaciones, que hacen reiki, que hacen masajes, pasajeros que vienen a hacer el camino del vino. Lo único que siempre me he ocupado en estos 18 años es, todos los días, hacer reiki, hacer mi mercaba, ponerme en disposición de Dios, en decir, soy este canal, ¿qué tengo que hacer? Y eso no ha sido fácil, pero sí posible. Y creo, Lala, que en el proceso, en esto que nos compartes, que es hermoso, que es hermoso porque es muy inspirador, por eso yo decía que navegar contigo iba a ser un programa espectacular. Una, porque no es imposible. Dos, porque tomas una decisión. Tres, no importa donde estés, ni cuál sea tu circunstancia, siempre hay salida. Y creo que este proceso, este espacio mágico, este espacio que la vida, voy a ponerle así, te dio como guardiana, yo creo que lo tenemos en cada lugar. Cuando, y yo también lo digo mucho en mis clases, a ver, tratemos de hacer la diferencia donde estamos parados. No convencer a nadie, porque creo que esa es la clave. Como decía Jesús, por sus hechos los conoceréis. A mí no me cuentes tu historia si todavía sigues embarcada en la misma historia. Si todo esto ha hecho, este brillo, este compartirlo, por eso yo decía al principio del programa, el aprendizaje aplicado. No importa cuántos cursos tengas puestos, cuántas maestrías, doctorados, que me digas que tienes, si no has hecho el uno, el primer curso, a lo mejor el más simple que tú y yo podemos decir, si no lo tienes en práctica, en realidad es que no sabes nada. Sabes mucho, pero no, la vida nos, no nos vamos a ir con la cabeza, no nos vamos a ir con lo que el corazón ha sembrado, lo que trae puesto de vivencia en el cuerpo. Porque ahí es donde habita el alma. Y este vehículo extraordinario donde habitamos es la expresión de lo que somos, en realidad de lo que somos, ¿no? Y honrarlo, mi querida Lala. Yo creo que este proceso que tú nos invitas a recorrer es honrar quién somos. Hoy. Es así. Fin, ya, lo demás va, habrá que sanarlo, pero rapidito. O sea, estamos creando y nos están empujando en esta resonancia Schumann a todo lo que da para tener una velocidad de, es un punto de quiebre como humanidad, que posiblemente tú y yo, que llevamos bastante tiempo en este camino, estamos así como diciendo, por fin, más personas. Por fin. O sea, nada de lo que estás diciendo hoy, Lala, es raro. A nadie le puede parecer extraño. Cuando empezamos era, qué gente rara, de qué me habla. O sea, nadie te creía, decía que estabas verdaderamente en un viaje muy de tu cigarrito hippie, ¿no? Entonces, estar hoy participando y tú entregando todo este sistema amoroso en una plataforma que te dice, a ver, no te pongas topes para seguir adelante. La pregunta uno es, ¿realmente quieres cambiar? Es, esa es la pregunta. Es más allá de dinero o tiempo, ¿te interesa voltearte a ver? Porque, ¿qué más hay, mi Lala? ¿Qué más hay? Es así, es así. Mira, vamos a poner un ejemplo para que la gente que a veces está comenzando, ¿no? Cuando yo desperté, cada uno despierta como puede, ¿no? Y a través de mi papá, digo yo, y este proceso de no querer que se muera y hacer todo lo posible para ayudarlo, uno no ayuda a nadie, ¿no? Todo esto fue para mí. Y lo más maravilloso fue que 15 años después de haber comenzado este proceso, yo lo pude acompañar de su mano, hacer el paso a la otra dimensión, porque ya tenía 85 años y fue maravilloso. Lejos de pensar qué horror, ya pude comprender también la muerte, ¿no? Pero en ese camino en el que cuando uno despierta y lamentablemente, lamentablemente somos humanos y el dolor es el mejor maestro, yo siempre decía, algo pasa y empezamos a buscar. Yo leía de a cinco libros por semana, de a cinco. Y era como, pasaba las noches enteras leyendo, escaneando el SOAR, no entendía, buscaba, buscaba, buscaba. Y un día, algo habrá sucedido, algo escuché, que llegué a esta conclusión que hoy todo el tiempo la decimos. Nos sirve el conocimiento, no importa cuánto sepas, importa que seas una persona sabia, que puedas aplicar quizás lo único que sabes. Y ahí yo hice un ejercicio, una promesa conmigo, porque esto tiene que ser un compromiso con tu ser, con tu espíritu, con tu maestro interno, no con tu madre para que te acepte, con tu marido para que tengan una buena pareja, con tus hijos para que seas una buena madre, no. Esto es un trabajo contigo, no te puedes defraudar. Entonces, ese año yo dije, voy a leer el libro de Luisa. Yo siempre digo que ese fue un libro, El Poder está dentro de ti, muy, muy, muy importante para mí. Y eran 21 capítulos y yo dije, voy a leer este libro y no voy a leer otro hasta que yo pueda aplicar los 21 capítulos que Luisa me ha dejado en mis manos. Y eso me llevó un año y medio y a partir de ese año y medio fue donde yo armé unos grupos que se llamaban Té del Alma, que nos juntábamos a tomar el té y leíamos un capítulo de Luisa. Yo ya me sabía las frases de memoria, pero ahora vamos a la experiencia, ¿no? Entonces, esto que hoy nosotros invitamos a las personas, basta de hacer cursos, de leer libros, basta. Apliquen lo poquito o lo mucho que estén haciendo. Aplíquenlo en su casa, con sus hijos, con su familia, con ustedes, en tener un día más en paz. La paz no tiene precio. Entonces, esa es como la gran invitación, ¿cómo quiero vivir? Porque una buena vida no es tener una linda casa y un auto. Eso me da mucha comodidad. Pero una buena vida es levantarme y acostarme en paz. Dispuesta a lo que el día, como a veces dice la gente, ay, es que yo tengo muchos problemas. Y yo digo, cada cosa que llegue a tu vida es una oportunidad. Correcto. Dijera mi maestro, ¿para aprender o para agradecer? ¿Qué te está dando esto? ¿Algo que agradecer? No. Bueno, ¿qué tenés que aprender entonces? Aprendelo rápido. Porque si no, la vida te lo va a volver a entregar en un paquete más grande. ¿Qué? Yo creo que estás diciendo algo fundamental. Si no lo aprendes la lección, te la van a pasar hasta que te la aprendas. Entonces, ya no hay tiempo. Ya estamos en otra frecuencia. Entonces, la misma frecuencia nos está obligando a querer pasar la prueba, ¿no? Y hay muchas formas. Y tenemos, de verdad, yo creo que hoy por hoy hay un abanico de posibilidades de lo que a ti te haga clic para cambiar, para trabajar, para ir sobre esta persona con la que tengo un compromiso. Porque yo vengo como alma en este trayecto a aprender y a dejarlo mejor. Y creo que una de las cosas que tú dijiste que yo comulgo contigo, si no hay gratitud, no hay avance. Y si la gratitud no está en tu vida cotidiana, te agradece del día, el cafecito, esa ventana que veo frente a ti, esta plática deliciosa, este poder, ¿no? Este poder, darme cuenta de la grandeza de Dios en las pequeñas cosas. Entonces, cuando me viene algo muy fuerte, tampoco lo agradezco, no lo veo, porque estoy en mi vida chiquita. Cuando hay un mundo que si te abres, el corazón se abre y venimos a eso, abrir el corazón a través del dar, ¿no? Y el dar, yo también, yo creo que con esto tú también lo haces, dar una buena palabra, una buena mirada, estar como con el otro, te veo, te escucho y sé, Lala, que tú estás y me ves y me escuchas. Estamos haciendo un intercambio, más allá de estas palabras, es una sinergia energética de coincidir en un instante de nuestras vidas. Mira, hasta se me atora aquí un poco la emoción, porque siento que estamos hilando, hilando un gran diseño de vida humano de toda esta humanidad, que tú eres una pieza fundamental, yo soy otra con otras características y cualidades, y hay millones como nosotros creando como esa ola que va siendo ese gran tejido a lo que en algún momento levantamos la mano y dijimos, queremos estar ahí cuando suceda. Sí, 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 yo les digo mucho, mucho en mis clases, una persona, yo acá frente a ustedes, puedo cambiarles la visión de muchas cosas. Ahora, si nosotros como grupo nos disponemos a hacerlo en cadena de conciencia, digo, podemos cambiar el mundo, pero el mundo empieza por nuestro propio universo. Entonces, yo no puedo ir más a hacer caridad, a hogares alimentar, yo no puedo ir hacia afuera si mi universo no está completo, si mi universo no está sano, si mi universo no está perdonado, si en mi universo no hay gratitud, nada me va a ser suficiente. Entonces, eso es como muy fuerte porque la gente sigue esperando que cambie algo afuera, sigue esperando que el de afuera me quiera, me atienda, me vea, me... Y yo, si mi universo soy yo, no puedo verme, abrazarme y decir, si te duele el brazo, si te duele la cabeza, si te duele la panza, ¿qué te quiere decir tu espíritu que no estás escuchando? Entonces, creo que viene una nueva era, que es la era del bienestar y todos los que pisamos sobre piedras en este camino, que respiramos cada vez que nos miraron raro o que dijimos, no me puedo traicionar, aunque deje de ver amigos, de ir a eventos. Hay una realidad, en un momento el 1% no me llenaba, entonces estaba en el 99 buscando, escribiendo, leyendo y Dios me había proporcionado ese universo perfecto que es la casa en donde vivo, en donde, guau, me dio la posibilidad de nutrirme, de encontrarme, pero no para estar bien solo yo. Cuando yo logré estar en coherencia, es para dar, nada de esto nos lo vamos a llevar, es para compartirlo, para que otro empiece su camino, se sienta en coherencia, podamos ser humanos, que nos miremos y nos querramos, aunque no nos conozcamos, o sea, tenemos que salir de eso. Ay, Lala, yo siento mi corazón, de verdad, así enorme, con inmensa gratitud de este encuentro y de que nos hayas dado este tiempo maravilloso con todas tus verdades, tus verdades comprobadas en esta invitación a seguir creciendo desde adentro, desde este habitarnos con lo que estamos destinados a hacer, porque nadie puede ocupar este lugar maravilloso que nos corresponde, cada quien tiene que hacer su parte. Entonces yo te quiero dar las gracias infinitas, infinitas por esta posibilidad de platicar, de verdad ha sido un agasajo delicioso. Y tenemos, hagamos otro programa con todo lo que dice mi humano, ¿te parece? Sí, sí, me parece hermoso, porque vamos a dar una herramienta maravillosa para que la gente comience a conocerse. Va, perfecto, tú y yo ahorita nos ponemos de acuerdo y hacemos el que sigue. Bueno, con esta, con gratitud, con amor, ¿cómo las bendiciones llegan, las palabras llegan en el momento correcto? Desde el fondo de mi corazón, de verdad elijo que todo esto que nos compartió Lala te mueva a buscarte, te mueva a encontrar ese tesoro que habita dentro que te va a hacer brillar, porque eso veniste. Pásenla muy bien, nos vemos la próxima semana, brilla siempre. ¡Gracias!